Para empezar el día no hay nada como un buen desayuno. Que se lo digan a Groobie, que se ha comido el suyo y el de Phoebe. Hora de irse. Phoebe está tan enganchada a su nuevo libro de misterio que al final va a llegar tarde al cole. Cuando hay prisa, lo mejor es el triciclo. Con él no hay atascos, no se contamina y además se hace deporte. ¡Oh no! La rueda está pinchada y tenemos mucha prisa. ¿Quién habrá sido? ¡Buena idea, Phoebe! Este es un misterio para una superdetective. Groobie, Phoebe necesita una lupa. ¡Ayúdala! Este es un caso para Phoebe Holmes y el Dr. Groobie, hoy en el misterio del pinchazo. ¡Menudo agujero! Para encontrar al culpable, lo primero que hay que hacer es buscar pistas. ¿Qué tenemos aquí? Tres pistas. La primera parece de un perro. La segunda, de un humano. Y la tercera, de un pájaro. ¿Por cuál empezamos, chicos? La primera. ¡Vamos allá! Pista 1. Huellas de perro. ¡Cuidado, Phoebe! Ese chucho es sospechoso. Hay que interrogarlo. Groobie, quítale el hueso convirtiéndote en sabueso. Señor perro, ¿sabe usted algo del pinchazo del triciclo de esta niña? Este perro no es culpable. Tiene coartada. Está encadenado el pobre. No puede salir de su jardín. Es tarde. Hay que darse prisa. La pista 1 no era buena. Sigamos con la 2. Pista 2. Huellas de un humano. No hay tiempo que perder. Sigamos con la pista 3. Pista 3. Huellas de pájaro. Misterio resuelto. Ha sido este pájaro carpintero el que ha agujereado la rueda con su pico. Es elemental, querido Groobie. Vamos niños, no hay tiempo que perder. El misterio está resuelto. Pero no el problema. El triciclo está pinchado y tenéis que llegar al cole a tiempo. ¿Habéis pensado lo mismo que yo? ¡Uf! ¡Por los pelos! Niños, recordad. Si queréis llegar pronto a un sitio, tenéis que salir con tiempo. Pero nunca se sabe lo que puede pasar en el camino. No hacen falta pistas para saber que esta travesura ha sido idea de Phoebe. ¡Elemental, queridos niños! Phoebe, tu disfraz de Ladybug es súper chulo. ¡Hala, Groobie! El tuyo de Cat Noir también mola un montón. Chicos, ¿por qué está tan sucio el parque? La gente debería usar las papeleras. ¡Eso es Phoebe! ¡Gran idea! Misión de superhéroes. Limpiar el parque. ¡Muy bien, chicos! ¡Qué pena que la gente tire basura al suelo y al agua! Pongamos nuestro granito de arena. Cada botella que recojamos será una botella menos en el río. Y después, las reciclamos. ¡Un poquito más! ¡Casi! ¡Cuidado, Phoebe! ¡No! ¡Groobie, ayúdale! ¿Cristiano? ¡Bien hecho, Groobie! Niños, tenéis que tener más cuidado. No temáis. Tengo una idea. Ven, Groobie. Vamos a aprovechar que todo el mundo cree que eres cristiano. Niños, atentos. Cristiano Ronaldo va a enseñaros que no hay que tirar basura al suelo. ¡Tenéis que reciclar! No debemos tirar cosas al suelo, sino depositarlas en los contenedores correspondientes. ¿Nos ayudáis entonces a limpiar el parque? ¡Qué preciosidad! ¡Gracias, chicos! Cada país, organiza el reciclaje de manera diferente. Pregúntale a tus papás cómo lo tienen que hacer e inténtalo. ¡Es como un fuego! ¡Muy bien, niños! Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad. Los limpias del bus hacen swish, 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 swish. Los limpias del bus hacen swish, 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 por la ciudad. La gente en el bus habla, bla, 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 bla. La gente en el bus habla, bla, 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 por la ciudad. La bocina del bus suena pip, 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 pip La bocina del bus suena pip, pip, pip por la ciudad Los bebés en el bus y oran guá, 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 guá Los tres en el bus y oran guá, 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 por la ciudad Las mamás en el bus hacen ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch- sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad. Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad. ¡Anda! ¿Váis a la playa? ¡Qué divertido! ¿Y qué lleváis ahí? Una sombrilla, una toalla, crema solar, manguitos, juguetes, un flotador. ¡Muy bien! Definitivamente tenéis todo lo necesario para pasar un día genial. Brócoli, un radiador, un abrigo. ¡Groobie! Estas cosas no sirven para ir a la playa. No, Groobie. Primero tienes que echarte crema. No quieres quemarte, ¿no? Mira, como Phoebe. ¡Oh, eso parece súper divertido! ¿Qué es eso? ¡Un tiburón! Menos mal, era un delfín. Los delfines son muy simpáticos. ¿Por qué no juguéis con él? ¡Eh, chicos! Creo que os están llamando. A Phoebe le encanta su nuevo libro de dinosaurios. Groobie, ¿sabes qué son los dinosaurios? Son animales que habitaban la Tierra hace millones de años. Algunos eran herbívoros. Y otros... ¡Eran carnívoros! Pero todos ponían huevos. ¿Sabrías adivinar de qué dinosaurio es? Pops, ¿juegas a adivinar de qué dinosaurio es este huevo? ¿Qué tramas, Pops? Pops ha abierto un portal. ¿Dónde lleva? Pops, ¿nos has traído a la era de los dinosaurios? ¡Estamos en el Jurásico! Esperad, niños. Esto puede ser muy peligroso. Menos mal que Groobie puede transformarse si lo necesitamos. Aunque este brontosaurio parece muy simpático. Eso es de Rex no tanto. Niños, mirad. Y ese huevo es un huevo de dinosaurio como el del libro. Y corre peligro. Groobie, haz algo. ¡Groobie, haz algo! Niños, tenemos que poner el huevo a salvo. ¡Tú puedes, Groobie! ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¿Cómo creéis que podemos hacerlo? Pops tiene una idea. ¡Un pterodáctilo! ¡Eso es! Ahora podréis salvarlo y devolverlo a su nido. ¡Muy bien, niños! Son como los de tu libro, Phoebe. ¿Quieres seguir jugando? Y bien, ¿qué tipo de dinosaurios serán? ¿Brontosaurio? No, Phoebe, no pueden ser de brontosaurio. Son enormes para vivir en esta pequeña montaña. ¿Tiranosaurio rex? No, Groobie, no pueden ser de T-Rex. No pueden volar y sería demasiado complicado traerles comida a los bebés. ¡Exacto, Pops! Son dinosaurios que vuelan. ¿Sabéis ya de qué dinosaurio se trata? ¡Exacto! ¡Pterodáctilos! ¡Oh, y piensan que eres su mamá! ¡Oh, oh! ¡Ahí está su verdadera mamá! ¡Está muy agradecida! ¡Buen trabajo, niños! ¡Wow! ¡Qué día tan intenso, niños! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Buenas noches! ¡Wow, Phoebe! ¡Qué bonitos están quedando los animales! El león, el elefante, la cebra y casi, casi la jirafa. ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? Bueno, no pasa nada. ¡Qué chulo, Groobie! ¿Pero qué ocurre? ¿Lo averiguamos? Están de obras para mejorar la calle y creo que les queda un rato. Creo que nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Les queda mucho aún. ¿Cómo? ¿Ya? Mmm, qué raro. Niños, ¿creéis que Phoebe y Groobie deberían ayudar? ¡Qué divertido! ¡Una nueva aventura! Las máquinas han dejado de funcionar. Y no han podido terminar la obra. Ellos solos no pueden. Necesitan nuestra ayuda. ¡Phoebe y Groobie os ayudarán! Groobie puede transformarse en cualquier cosa. ¿Verdad, Phoebe? Por ejemplo, en taladradora. Esto... vaya, pues... ¿en excavadora? No, Groobie, cuidado. Son cosas frágiles. Mejor probemos otra cosa. ¿Una demoledora? No, no. Eso no ha sido buena idea. Ya sé, Groobie. ¿Por qué no dejas que sean ellos quienes te manejen? Ellos son los expertos. ¡Buen trabajo, Groobie! La calle ha quedado genial. Buenas noches, niños. Mañana será otro día emocionante. ¡No te preocupes, Groobie! Juntos lo arreglaremos. ¡Qué día tan precioso para ir de excursión! Aunque con lo mal que canta Groobie, igual se pone a llover a cántaros. Ya hemos llegado al Museo de Astronomía. Anda, mira, Groobie. Si parece un platillo volante. ¡Oh, no! Nos hemos olvidado la maqueta del Sistema Solar en el bus. Ahora no tenéis con qué presentaros al concurso de ciencias. Niños, tenemos que alcanzar el autobús. Groobie, conviértete en moto. ¿De juguete? ¡Oh, el autobús ya está muy lejos! Tendremos que improvisar. ¡Ajá, Groobie! ¡Es solo una arañita! Deja de jugar con el telescopio y busca algo para construir una nueva maqueta. Chicos, chicos, ahí pone privado. Eso quiere decir que no se puede pasar. ¡Eh! Pero hacedme caso. ¡Shh! Niños, no podéis estar aquí. Pero, Pops, ¿tú también vas a portarte mal? ¡No borres eso! Pero, ¿qué escribes ahí? ¿No se entiende nada? Busca algo para construir una nueva maqueta. ¡Genial! Y ahora, ¡vámonos! ¡Que empieza el concurso! Si es que, Groobie, no hay manera contigo. ¡Te encantan las frutas! ¡Casi te comes el sol entero! Chicos, el juez dice que habéis puesto un planeta de más. Puede saberse qué planeta es ese verde. No me digas. ¡Es el planeta de Groobie y de Pops! ¡Claro! Pero ese planeta aún no lo conoce nadie en la Tierra. Niños, vamos a recordar cuáles son los planetas del Sistema Solar. Alrededor del Sol orbitan... Primero, Mercurio. Segundo, Venus. Tercero, la Tierra. Este os suena, ¿eh, terrícolas? Cuarto, Marte. Quinto, Júpiter. Sexto, Saturno. Séptimo, Urano. Octavo, Neptuno. Y noveno... ¿Qué planeta es este? ¡Oh, es el de Groobie! No me lo puedo creer. Pops resolvió las fórmulas de la pizarra del laboratorio. Ahora la científica sabe a dónde tiene que enfocar su telescopio para encontrar... ¡Eso! Un nuevo planeta del Sistema Solar. El planeta de Groobie y Pops. Niños, se ha descubierto un nuevo planeta en el Sistema Solar. Y todo gracias a Phoebe y Groobie, que ya lo habían incluido en su maqueta. Está bien, y gracias a Pops que resolvió las fórmulas de la pizarra. Descubierto Groobie, un nuevo planeta del Sistema Solar. Recordad, niños, la ciencia puede ser súper guay, pero debéis trabajar duro si queréis descubrir algo. Cepillate los dientes hasta que termine la canción. Cepillate los dientes de arriba a abajo. Cepillate los dientes, no huelas a ajo. Cepillate los dientes de un lado al otro. Cepillate los dientes un día y el otro. Cepillate los dientes, manténlos blancos. Cepillate los dientes, no seas vago. Cepillate los dientes, es muy divertido. Cepíllate los dientes, no te hagas endormido Cepilla, 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 cepilla Cepíllate los dientes, no te hagas endormido Cepíllate los dientes, abre pie en la boca Cepíllate los dientes, no seas cabezota Cepíllate los dientes, antes de irte a dormir Cepíllate los dientes y no olvides sonreír Cepilla, 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 cepilla Cepíllate los dientes y no olvides sonreír Cepíllate los dientes de arriba abajo Cepíllate los dientes, no huelas a bu Cepíllate los dientes de un lado al otro Cepíllate los dientes un día tras otro Cepilla, 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 cepilla Cepíllate los dientes un día y el otro Buenos días chicos, os he traído aquí para que aprendamos todos juntos los colores Phoebe, vamos a repasar lo aprendido en el cole Groobie, presta atención Tenemos seis cubos de pintura de diferentes colores Rojo, naranja, amarillo, verde Sí Groobie, tú eres verde y amarillo también Azul y rosa También tenemos seis dibujos de animales Torro Rana Pollo Mariquita Flamenco Y tiburón Como bebé tiburón Los animales molan mucho ¿Sabéis de qué color es cada animal? Groobie, transfórmate en un pincel y ayuda a Phoebe a colorear los dibujos del color adecuado Mmm, rojo ¿Cuál de estos animales es rojo? Exacto, la mariquita es roja Groobie, ahora al naranja Mmm, ¿cuál será, será? Sí, muy bien Phoebe El zorro es naranja Amarillo Groobie, prueba tú ¿Qué animal es amarillo? No, no, Groobie Los flamencos no son amarillos Niños, ayudadle Eso es, los pollitos son amarillos Es el turno del verde Sí, Groobie, tú eres verde ¿Qué otro animal es verde? Sí, la rana Azul Como bebé tiburón Sí Ya solo queda un color ¿De qué color es el flamenco? Exacto, rosa ¡Qué bien, Groobie! Creo que ya os sabéis perfectamente los colores ¿Queréis probar con las frutas? Sí Pero Groobie, ahora tú solo Con un poco de ayuda también está bien Tenemos mandarina Fresa Plátano Arándanos Pitaya Y kiwi ¿De qué color son las mandarinas? Exacto Son naranjas ¿Y las fresas? ¡Muy bien, son rojas! ¿Y el plátano? Amarillo Eso es Y los pequeños arándanos Azules ¡Qué equipo! Ya solo te queda uno La pitaya Muy bien, niños Rosa ¡Qué bien, chicos! Último repaso Rojo Como una mariquita O una fresa Naranja Como el precioso zorro O la deliciosa mandarina Amarillo Como los pequeños pollos Y los plátanos Verde Como una rana O el interior de un kiwi Y claro El brócoli Azul Como baby shark O los arándanos Y rosa Como el flamenco Y la pitaya ¡Ja, ja, ja! Y como Pops ¡Qué divertido es aprender! ¡Qué día tan estupendo Para dar un paseo! A Phoebe le encantan Los huevos sorpresa Nunca sabes Qué tendrán dentro Groovy Transformate en algo útil Para cogerlo ¡ Xiaomi bere звонado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No, Groobie! Tiene que ser algo en lo que Phoebe pueda subirse. ¡Eso es, Groobie! Prueba con una escalera. ¡Vaya equipazo! Veamos qué hay dentro. ¡No, Groobie! No es un brócoli. Ni siquiera es comida. Es un árbol de juguete. ¡Volvamos a casa y nos comemos un buen plato de verduras! ¡Qué rico!